El calor de tu amor y de tu presencia, que ella sepa que sola no está, que tú estás en control de todas las cosas Y que tú la tomas Señor, en tu diestra y que tú estás con ella Oh Jehová yo te pido Señor, que tú sane su cuerpo Señor, cúbrela Maestro, cúbrela Señor en esta noche De tu poder Señor y Señor sánala, dale fuerza Señor para seguir hacia adelante Maestro Pon tu mano, rodéala, que tu espíritu la rodea y la llene de una manera especial Para seguir adelante Señor en la obra que tú la has llamado Señor Como esposa, como madre, como pastora, Maestro Señor, esposa de prepítero Señor Úngela, tócala Señor, sánala, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús Señor sabiendo y conociendo y creyendo que tú puedes Que tú puedes Señor, que tú puedes, te lo pedimos en tu nombre Maestro Amén y Amén, Aleluya Gloria, Gloria a Dios Se pueden sentar, amado hermano Y por favor sigan, amén, sus oraciones Siempre orando por nuestra hermana Jennifer Nuestro prepítero, el reverendo Rodríguez Que la labor no es fácil, pero el Señor lo ha escogido, verdad Para hacer esto y hacerlo con excelencia, amén Así que le extendemos a cada hermano que nos se acerca en esta noche Bienvenida, bienvenida y nos alegramos Siempre es bueno, verdad, reunirnos en la casa de Dios Siempre es bueno, no importa la ocasión Porque siempre es, porque Jesús es el centro de todas las cosas Y a Él, Él, Él se merece toda gloria, toda honra en cada momento Porque sin Él nada somos ni nada podemos, verdad Él es la razón de nuestro gusto, nuestra celebración Y a Él nos sentimos tan agradecidos Gloria a Dios Vamos a prepararnos en esta noche para colectar la ofrenda Que también me toca en esta noche Así que vamos a, una vez ponernos de pies Dale, gracias a Dios Y después de la oración le voy a dar la parte A medida que los músicos tocan, verdad Voy a pedir, si los sugieren, pueden pasar hacia adelante O van a, ok, están preparados para colectar Y mientras los músicos tocan, podemos ofrendar Señor, te damos gracias en esta noche Te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor Te damos gracias porque Tú nos bendices grandemente Y con corazones alegres, Señor, en esta noche, Señor Ofrendamos a Tu obra, Maestro Yo te pido, Señor, que Tú bendigas Dado la alegre, que Tú multipliques estos recursos, Señor Para que se usen para Tu reino Para engrandecer Tu nombre sobre todas las cosas Gracias por cada hermano, cada hermana que da, Señor Gracias, también bendice aquel que en esta noche no puede dar, Señor Que Tú bendigas, Señor, sus vidas de una manera especial En el nombre de Jesús, amén y amén Pues Tú glorioso eres, Señor, y Tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante Ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Yo con salmos te alabaré Yo con salmos te alabaré Yo con salmos te alabaré Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues Tú glorioso eres, Señor Y Tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante Ti Yo te adoro con todo mi corazón Pues Tú glorioso eres, Señor, y Tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante Ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Yo con salmos te alabaré Yo te adoro, Señor, con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues Tú glorioso eres, Señor, y Tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante Ti Yo te adoro con todo mi corazón Pues Tú glorioso eres, Señor, y Tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante Ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo confío en Ti, yo confío en Ti Yo te amo, yo te amo Y en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Pues Tú glorioso eres, Señor, y Tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante Ti Yo te adoro con todo mi corazón Pues Tú glorioso eres, Señor, y Tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante Ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro con todo mi corazón Aleluya, gloria, gloria a Dios Aleluya, qué lindo es el Señor Gloria a Dios En estos momentos, amados hermanos, tenemos un especial Que para deleitarnos primeramente al Señor y cada uno de nosotros en esta noche Les presento la hermana Cristina Calderón con un especial en esta noche Hermanos, que Dios les bendiga Que Dios les bendiga más Que Dios les siga bendiciendo Gloria a Jesús, para la gloria y honra del Señor Gloria a Jesús Voy a cantar una alabanza, Gloria a Jesús A aquellas personas que se lo saben, me pueden acompañar Porque a veces se me olvidan las palabras Gloria a Jesús Pero, Gloria a Jesús, para la gloria y honra del Señor Gloria a Jesús Honorando esta noche a la pastora, Gloria a Jesús El deber tan grande que tiene una pastora, Gloria a Jesús En la iglesia, Gloria a Dios Y pensé en cantar esta canción Porque, Gloria a Jesús, por las palabras que dicen Así que pongan la atención a las palabras para la gloria y honra del Señor Gloria a Dios No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la prisión Querer abandonar No es confiar Derrumbar todo tu mundo Porque no das más No es confiar Rendirte ante el problema Cuando hay que orar Confiar en Cristo Es creer en lo que no ves Vivir confiado Creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Gloria a Jesús No es confiar Rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar Poner la mano en el arado Y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla Sin la lucha E intentar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús Clamar Confiar en Cristo Es creer En lo que no ves Es vivir confiado Creciendo que Él no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Y hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo Es pues mantener Y la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos Se hace fuertes Y solamente los valientes Lo arrebatan Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Vivir confiado Y creyendo Que Él no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Confía en el Señor Jesús Aleluya Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Al cielo vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Alabado sea el Señor Gloria a Jesús Confía en el Señor Gloria a Jesús Que Él siempre está a tu lado Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Seguir confiando Amén En el Señor Gloria a Dios Que el Señor siga bendiciendo a la hermana Cristina Y ese don que ella tiene para alabar al Señor Gloria a Dios En estos momentos Amados hermanos Para mí es un gran honor Y un placer Poder presentar La predicadora De esta noche Tenemos con nosotros Nuestra invitada La reverenda Carmen García Y ella es la pastora De los Ministerio Hispano De la iglesia En Bethpage Long Island Y para nosotros Es un gran placer Ministra también De las Asambleas de Dios Distrito Hispano del Este Y con ustedes La reverenda Carmen García Amén hermanos Que el Señor les bendiga Que les bendiga más Agradecemos a Dios Su amor y su misericordia Amén Dios es bueno Aleluya Y todo el tiempo Dios es bueno El Señor es tan bueno Que siendo nosotros malos Envía a Jesús A morir en la cruz Con nosotros Amén Y siendo nosotros malos E infieles Él permanece fiel En esta noche Pues este Cosas maravillosas Que se pasan Y uno dice Bueno que gracioso A veces pues Informaciones van Y vienen Y yo de verdad Creía que venía Para un evento De mujeres Nada más Así que Me sorprendí Cuando vi los hombres Y dije Bueno Pero oye Entonces Y hablaba con el pastor Y yo dije Bueno lo único Que tienen que hacer Que al mensaje Cambien del sexo Y ya Y aplíquenselo pues No hay otra Otra manera Pero agradecido de Dios Porque es palabra de Dios Y siempre Siempre la palabra Va a edificar Amén Así que Pues Si voy a tratar De centralizar La enseñanza Que traía Para compartir Este o que traigo Para compartir Con las mujeres Y vamos a tratar De hacerlo En el tiempo Que nos han dado En los 20 minutos Así que Les suplico Que me guíen O que me acompañen En el libro de Esther Y quisiera hablar En esta noche El tema que me dio La hermana Jennifer Fue una mujer Fue una mujer Llamada por gracia Si Una mujer Llamada por gracia Este es el tema Verdad hermana Amén Gloria a Dios Lo que pasa Que tengo como Otra invitación Y todas hablan de gracia Y yo dije Bueno Que es lo que está pasando A todas las mujeres Les está gustando Esto de la gracia Caminando en gracia Amén Edificadas por gracia Y bueno Es interesante Así que Vamos al libro De Esther Por favor Si me acompañan Muchas mujeres En la escritura Que podemos encontrar Para tomarla Como ejemplo Pero si ustedes Me ayudan A ver si Nos portamos bien Y podemos seguir El programa De esta noche Gloria a Dios Pueden ponerse de pie Por favor Ok Libro de Esther Nuestra base bíblica Va a ser El libro de Esther Los 10 capítulos Que forman este libro Obviamente Lo dejamos de tarea Para los que no No lo han leído Pues le hanlo en su casa Amén Y así pueden Tener el cuadro general De lo que queremos Hablar esta noche Esa va a ser Nuestra base bíblica Pero vamos a estar Señalando Esther Esther capítulo 2 Versículo 9 Amén Esther capítulo 2 Versículo 9 Esta es una lectura Que vamos a tener Rapidito Y en esto Vamos a desarrollar El tema Esther capítulo 2 Versículo 9 Dice En el nombre de Jesús Y la doncella Agradó a sus ojos Y halló gracia Delante de él Por lo que hizo Darle prontamente Atavíos y alimentos Y le dio Y le dio Y le dio También siete doncellas Especiales De la casa Del rey Y la llevó Con sus doncellas A lo mejor De la casa De las mujeres Esther capítulo 2 Versículo 9 Vamos al versículo 17 Del capítulo 2 También Y el rey Y el rey Amó a Esther Más que a todas Las otras mujeres Y halló Gracia Y benevolencia Delante de él Más que todas Las demás Vírgenes Y puso La corona real En su cabeza Y la hizo reina En lugar De basti Vamos al capítulo 5 Versículo 2 Por favor Capítulo 5 Versículo 2 Capítulo 5 Versículo 2 Y cuando vio A la reina Esther Que estaba En el patio Ella obtuvo Gracia Ante sus ojos Y el rey Extendió a Esther El cetro de oro Que tenía En la mano Entonces Vino Esther Y tocó La punta Del cetro Padre En el nombre De Jesús Te damos Gracias Señor En esta noche Gracias Padre Porque en ti No hay Señor Este imprevisto Todas las cosas Están bajo Tu destino Señor Y tal vez Nosotros Podamos Perder una Información O un dato En la conversación Pero no tú En tu soberanía Y plan divino Así que Entendemos Oh Dios Que en esta noche La palabra Que tú quieres Será ministrada Para esta congregación Como ha sido Ministrada Para mi vida Oro Señor Para que el Espíritu La tome Que es el encargado De hacerla Y le dé vida En el corazón De todos nosotros No solo De las mujeres Que están aquí Señor Y que hemos sido Llamadas por gracia Sino también Por esos hombres Que también Han sido Llamados por gracia En el nombre De Jesús Que esta palabra Produzca el fruto Para el cual Tú la envías Señor En el nombre De Jesús Hemos orado Y la iglesia Dice Siéntese un momento Y denle un aplauso Al Señor En esta noche Amén Gloria a Dios Como la mayoría De ustedes saben Porque son pues Este Presbítero Pastores Esposa de pastores El libro de Esther Es un libro Que tiene 10 capítulos Y es interesante Que en 8 de ellos Se menciona En alguno Hasta 2 veces La palabra Gracia Amén Es interesante Porque siendo Que no abundaba Como escribir En aquel tiempo Cuando una palabra Era repetida Con mucha frecuencia En una de las escrituras La razón Era que era algo Muy importante Así que si en 10 capítulos 8 en el libro de Esther Mencionan la palabra Gracia Y en alguno Hasta 2 veces Quiero decir que El tema principal De alguna manera En este En este episodio Bíblico Es la gracia Sobre la vida De esa mujer Amén Este episodio Se desarrolla Cuando el pueblo De Israel Está cautivo O está cumpliendo Su cautiverio En Babilonia Le digo Rápidamente Para ahorrar tiempo Los protagonistas Principales De esta historia Son el rey Azuero Un monarca Aunque fue Rey del imperio De los persas Por ahí Por el año 400 y tanto Antes de Cristo Está un hombre Llamado Amán Agarero Que era el villano De la película Como todos ustedes Ya lo saben Porque han leído Esta historia Y tenemos A una joven judía Que su nombre Original Era Hadasa Su nombre Original De su tierra Era Hadasa Pero luego Le cambian El nombre Por Esther Que significa Estrella Y aparece Otro hombre Importante Que es Mardoqueo Era un judío También exiliado Un hombre Que Bueno y ahí va El mensaje Para los hombres Que supo Mantener su postura No importa La condición En la que se Encontraba Un hombre Que fue De una sola Posición Un hombre Que no importando El riesgo Que pudiera correr Se mantuvo firme En lo que Él creía Y hacen falta Gente así En este tiempo Que mantengan Su posición Que crean Con convicción Lo que su fe Le enseña Amén Porque hoy Estamos viviendo Un evangelio Como según Yo creo Según a mí Me parece Y no que yo Sea exclusivamente Este Dogmática O que quiera ser Como dicen Algunos De la vieja guardia Pero yo Si creo Que hay valores De nuestra fe Que en todo tiempo En toda civilización Y no importa El ambiente En el que vivamos Deben mantenerse Yo creo Que hay valores De nuestra fe Que no son negociables Amén Y que al igual Que Mardoqueo Tenemos que mantener Una postura Recta Frente a esos valores Y como hacía Este Mardoqueo Y el mensaje No es para ustedes Pero para que no se menojen Los hombres Por todo lo lindo Que le voy a decir A las mujeres luego Entonces este hombre Cuando veía A ese hombre Tan malo Llamado Amán No se lo obligaba Y fue lo que le sacó Como dicen por ahí Las canas Al malvado Amán De modo que Tramó todo lo que Ustedes saben Pero Mardoqueo Fue un hombre importante Era primo de Esther Y la crió Como si fuera Su propia hija Para ganar tiempo También quisiera Entonces mis hermanas Primero Felicitar a todas Las esposas de pastores Que hay en este lugar Decirle que son Muy bendecidas Como todas las mujeres Porque somos mujeres Llamadas por gracia Es una gracia divina La que reina Sobre nosotros Amén Y no solamente Sobre las esposas De pastores Sino sobre toda mujer Que Dios Ha llamado La gracia divina Está sobre toda mujer Que Dios Ha llamado Y fíjese una cosa Que tal vez Este dirá Oh porque ahora Es esposa de pastor Tiene más gracia O porque ahora Es líder Tiene más gracia O porque la esposa Del presbítero Tiene más gracia No La gracia divina Fue dada Desde que usted Se engendró En el vientre De su madre La gracia divina Cayó sobre usted Cuando su embrión Vieron también Los ojos de Dios Así que Nosotras tenemos Una gracia Dada por Dios Que va por encima De a quien Acompañemos O a quien No acompañemos Las que estamos solas Una gracia Que va por encima Del título Que podamos poseer Una gracia Que va por encima De la posición Del liderazgo Que podamos poseer También Porque es una gracia Divina No es una gracia Que ha sido otorgada Por los hombres Y como no ha sido Otorgada por los hombres Nadie La puede Desvalorizar La mujer Tiene una gracia Toda mujer Que ha sido llamada Por Dios Tiene una gracia Divina Y le señalo A Esther Por ejemplo Esther no comenzó A tener esa gracia Cuando fue reina Si usted revisa La historia Que no lo podemos Hacer en esta noche Usted podrá Darse cuenta Que Esther Ya tenía Una gracia Desde que llegó A Babilonia Como cautiva Así que En tierra extranjera Siendo una joven Muy joven todavía Sin papá Sin mamá Y al parecer Sin hermanos Porque no se mencionan Tal vez Pero no se mencionan Donde el familiar Más cercano Es un tío Una muchacha Tal vez Desposeída De todo Sin embargo Ya ella tenía Una gracia Divina Sobre su vida Y es esa gracia Mis hermanas La que nos impulsan A vivir nuestras vidas No son los nombres O las posiciones Eso es bueno Pero eso es temporal Y pasajero Hoy yo puedo ser Esposa de un pastor Hoy yo puedo ser Presbítero Y mañana no serlo Pero nunca Dejaré de ser Una mujer Llena de gracia Amén Amén Hermanas Aleluya Dele un aplauso El Señor Por la gracia Que ha hecho Caer sobre nosotras Aleluya A mí me alegra Mucho El saber Que mi bendición No depende De lo que me dé otro Mi bendición No depende De los logros Humanos Que yo alcance Mi bendición Depende De que el ojo De Jehová Este puesto Sobre mí Aleluya Que el ojo De Dios Este puesto Sobre mí Esa es mi bendición Y le señalo A todas las mujeres Y así Ahora si me excusan Un poquito Los hombres Que esta mujer Llamada Adasa Que luego le cambian El nombre Por Esther Si usted tiene Su Biblia abierta Como le digo Al ministerio Soy la pastor Del ministerio hispano De la iglesia Best Page Assembly of God Allá en Long Island Agradecida de Dios Por el tiempo Que nos ha dado De levantar Ese ministerio A una mujer Llena de gracia Tal vez como dicen En puro dominicano Con dos aos Y el ampalle En contra Sin embargo Dando honrón Porque Dios Me puso a dar honrón Amén Y eso Es una gracia divina Amén Cuando tal vez Todo el mundo Diga Oh no No se puede Oh no debería Pero cuando Dios Dice ¿Quién dice Que no se puede? Yo soy el que digo Lo que sí se puede Yo soy el que llamo Yo soy el que pongo Yo soy el que bendigo Yo soy el que do el título Yo soy el que lo quito Yo soy Jehová Dios Que hago lo que quiero Y cuando quiero Y por eso yo le sirvo Porque Él es Dios Porque Él es soberano La hermana Yuri Sotero Perdón que pasé de largo ¿Saben por qué? Porque me dijeron Que avance con este mensaje Pero me acompaña Yuri Sotero Una hermana de nuestra congregación Yuri por favor Dios te bendiga Amén Gracias por acompañarme Aleluya Una mujer de más de 40 años Allá en nuestra iglesia Pero con el ministerio Pues obviamente Solo tenemos 12 años Ella también es de la fundadora Del ministerio Hablemos de Esther rápidamente ¿Cuáles cualidades tenía Esta mujer Que son tan interesantes? ¿Qué cosas hacían de Esther Una mujer llena de gracia? Y les digo mis hermanas Que hablar de gracia No es solamente Oh la gracia Que Dios me dio Porque me llamó Si eso es bueno Y es lo principal En nuestra vida Pero hay otros puntos Importantes Que yo quisiera Que consideremos En esta joven Llamada por gracia Cuando no era reina Cuando no tenía título Todavía No hay que esperar Tener un título Para que la gracia de Dios Se demuestre A través de usted mujer No hay que esperar Ser la esposa De un presbítero Para que la gracia de Dios Se deje ver A través de usted Amén A veces oímos Y otra vez Con todo mi respeto No estoy quitando valor Estoy levantando La posición que tenemos Como mujeres Llena de gracia Amén Porque a veces he escuchado Oh bueno Pues si yo pudiera ser La presidenta de tal cosa Oh si yo pudiera ser la tal Usted no tiene que ser Lo que es otro Usted sencillamente Tiene que estar abierta A lo que Dios Quiera ser En el momento En el lugar Y en la posición Que le ha puesto Amén Y a veces hermanos Creemos O hermanas Aquí a las hermanas Que necesitamos Que alguien nos ponga A hacer cosas No hermanas No, no necesitamos Necesitamos andar En obediencia No es que comencemos A hacer cosas A los locos Obviamente Pero para dar Lo que tenemos Solo necesitamos Entender que ya Ha sido dado Por el Señor Que somos mujeres Llenas de gracia No porque nos lo dio El concilio No porque nos lo dio La posición No porque nos lo dio Un título Porque nos lo dio El Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque Él me miró Y dijo Ella es la niña De mis ojos Amén Y me llenó De gracia Y si Él me llenó De gracia ¿Quién me la puede quitar? Aleluya ¿Quién me la puede quitar? Usted es una mujer Llamada por Dios Y si Él nos ha llamado Pues para algo servimos Porque Dios nos llama Porquería Amén Lo que Dios llama Sirve Y nosotras servimos Porque Él nos ha llamado Esther antes De ocupar posición Mis hermanas Si usted se va conmigo Rápidamente Algunas de las cualidades Que esta mujer tuvo La jovencita Esther antes Ya de ser reina Capítulo 2 Versículo 8 Veamos unas cuantas cualidades Dice que ella cuidaba Su apariencia física Dice el capítulo 2 Versículo 8 Que era de hermosa figura Y de buen parecer ¿Quién es la Biblia con usted Mi hermano? Puede ir guiándose en esto Porque es bueno Es interesante Que veamos que es la Biblia Que lo dice No es una predicación feminista Es una predicación bíblica Amén Amén hermana En el capítulo 2 Versículo 8 Dice que Esther era de hermosa figura Y de buen parecer No era solamente La gracia divina Que ella tenía Eso era lo principal Pero esta jovencita Antes de ser reina Ya era cuidadosa De su apariencia Una mujer llena de gracia Tiene que cuidar su apariencia Eso es un cuento De que Porque somos la más fea Entonces sí saben Que somos evangélicas No señor No porque En la cara Se te ve La santidad No la santidad No la feura Que son dos cosas diferentes La santidad No va en la cara La santidad Está en el alma Amén Así que Esther No solamente Era una muchacha Llamada Por gracia La gracia Ya está con nosotros Mis hermanos Eso no es discutible Yo no voy a hablar De eso Porque usted sabe Que si no fuera por gracia Usted no estuviera sentado En esta noche En ese lugar Así que Damos por sentado Que tenemos La gracia divina Ahora Que cosa más Aparte de la gracia divina Debe poseer Esa mujer Para que pueda Alcanzar Los objetivos Que Dios Que Dios tiene Para con ella Que otras cosas Podemos alcanzar Muchas veces No se alcanzan Los propósitos Que Dios tiene En el momento Que Dios quiere Realmente Porque nosotros Estamos como El pueblo De Israel Que lo que pudo Conseguir En tres semanas Tal vez Creo que es Si mi teología No me traiciona Una Tres o cuatro semanas Para entrar a la tierra Prometida Se echaron Cuarenta años Y a veces Estamos nosotras Así Dando vueltas Como pavos Cuarenta años Esperando que Dios Haga algo Ya Dios no va a hacer Más nada Porque ya te dio Lo mejor La gracia divina Amén Ahora te toca A ti mujer Y a mí Hacer lo que hay que hacer Una cualidad interesante Para los que son Buenos anotando Esta muchacha Cuidaba su apariencia No era solo Que ella era bonita Porque era hebrea Hay hebreos feísimos Déjeme decirlo Porque la gente Idealiza mucho La escritura Como que Oye Ayer Estén La más Pero como no Si le hizo Dios A usted también le hizo Dios A las colombianas A las dominicanas A las honduras A todas Nos hizo el Señor Y nos dio una gracia Divina Que anda con nosotros Amén Pero Estén Cuidaba su apariencia Dice la escritura Que ella era hermosa De hermosa figura Y de buen parecer Y aquí Hombre está Pensé en los oídos Pero calma mujer Vamos a ver Que hacemos O sea A veces dicen No porque La santidad Que no sé qué Como con 40 libras De más Calma No way No porque eso es vanidad Vamos a explicar Vamos a explicar bien El término de vanidad Luego hermano Vanidad es todo Lo que es pasajero Vanidad no es que usted Se ponga bonita No Que se vea bien Respetando Si usted no se quiere Poner los aretitos Eso está bien Eso he dicho Pero aun cuando no Quiere hacer eso Eso es todo Amén Si es que le gusta Su pey Los rizos Y no se quiere alisar No se alise Pero que los ricitos Estén bien puestos Que no se parezca Amanda Miguel Una que tiene un pajón así Todo bonito Todo se puede bonito Porque después Entonces están mortificadas Cuando ven una mujer hermosa Y este Que no vaya a tentarme al esposo No hermano Si usted está bien El esposo no va a ser tentado Usted está ahí tranquilita Porque el que está satisfecho Nada le apetece You know Entonces Si eso Usted tranquila Claro no si dije algo malo Pero Yuri Aplaudan que sea tú Para que Dale un aplauso al señor Hermano Pues no estoy diciendo nada No estoy diciendo nada malo ¿Verdad? No estoy diciendo nada malo Bueno es que yo soy fanática Con que nos veamos bonitas Amén A mí me encanta Yo creo que Todo lo lindo es de Dios Yo sí Yo creo eso Eso de que Que el mundo Que tiene lo mejor ¿Quién dijo eso? Porque no lo dejamos quitar No, no Si nosotros podemos disfrutar Toda la belleza Y la hermosura Claro que sí Y no Y olvídese Si no le gusta El pelo de una manera Arregleselo Es su pelo Y Dios no se va a molestar Por eso Y lo que se le cayó Y se lo quiera levantar Pues levánteselo Si no le hace daño Y nada Dios no se va a olvidar Dios no va a condenar El alma por eso Amén Y uno Esther antes de ser reina Ay que ella era reina No señor Antes de ser reina Era bonita Era bonita Amén Entonces somos bonitas En el mundo Y después venimos A ponernos fe En el evangelio Como así Estamos trabajando al revés No, ahora es que tenemos Que estar lindas Ahora Porque ahora tenemos La gracia divina Y eso hace que Todo lo que nosotras Nos pongamos Nos arreglemos Se vea más bonito Aleluya Así que A cuidar nuestra apariencia Física Hermana Porque así Así nos enseña La escritura Segundo Esta muchacha Poseía una gracia natural Tenía una gracia natural Capítulo 2 Versículo 7 Dice Agradó a los ojos De Egay El guardia De las mujeres Del rey Hay hermanas Que andan Con una cara Que ni un caballo Nos gana Como que tienen Todas las hormonas Revorteadas Ese día Y yo sé De hormonas revueltas Créame Bien Pero no podemos andar Como enemiga del mundo Porque yo no me sienta bien hoy Yo no Yo no me siento bien Y a mí no Y espérate Tu esposo no es culpable De que las hormonas Estén cambiando Él no fue que hizo eso Así que no No Tú tienes que aguantarme Y mira Y el hombre así En la casa Porque lo tenemos Como así Espera Tranquila Control Dominio propio Estoy que pronto Vaya hacia el patio Y hable con el aire La mata Pero no insulte al esposo Él no tiene la culpa De que las hormonas Las mujeres De lo tanto y tanto Comiencen a cambiar Amén Y venimos al templo Como si Como si Tú el mundo no debe Y no nos quieren pagar Una cara Que hasta el pastor No nos quiere saludar No vaya a ser Que lo moldamos No La Biblia Nos enseña Que esta muchacha Poseía Una gracia natural Hermana Si uno siente Que no la tiene Póngase en el espejo Como aquella Del puentico Pejito Pejito ¿Cuál es la más bonita? A ver lo que nos dice Cambiemos nuestra cara Por una cara De mujer alegre Mujer llena de gracia ¿Cómo me van a creer A mí Que yo le predique A alguien de gracia Con un sí Porque si no te convierte En el diablo Te lleva No se puede No se puede No se puede Y no se vale ¿Ok? Esther era una mujer Que poseía Una gracia natural Ella no era reina Y le cayó bien A Egay Donde usted llegue Que caiga bien Hermana Que todo el que la vea Diga Que mujer más agradable Esta Que mujer que tiene Como una gracia divina Y si no saben usar La palabra divina Van a decir Ella tiene algo Cuando no encuentran La palabra Dicen tiene algo Eso es algo Es la gracia divina Amén Y la manera Lógica de nosotras Comportarnos Como hijas de Dios Ella poseía Una gracia natural La mujer Que ya tiene La gracia divina Tiene que tener Una gracia natural En su trabajo En su universidad En la iglesia Cuando llegue Salude con alegría Hola mi hermano Aunque le duele el hígado Nadie tiene culpa De eso Amén Porque su sonrisa Su palabra Va a bendecir A otro Y mucho más A los que llegan A la iglesia Cuando encuentran Una iglesia Como dice En el libro De los hechos Una iglesia simpática En otras palabras Que eso es lo que dice Una iglesia agradable Los inconversos Se acercan Pero si nos ven Siempre como coronel Y ahí Mandado a la guerra No van a querer Ya allá afuera Ellos tienen muchos problemas Para venir Y echar otro Aquí en la iglesia Amén Así que cuando la gente Llegue Póngale su mejor sonrisa Hermana Ay es que yo no quiero Que vayan a pensar Usted no es responsable De lo que el otro Piensa hermano Deje que piense El otro lo que quiera O a usted O a usted le mandaron A escudriñar La mente del otro Yo ese problema No me lo he hecho No señor Yo saludo Como dice la escritura Con buena voluntad Guardando la prudencia Obviamente Pero déjese de eso Salude Sonría De la mano Ay vaya El hermano es tentado El problema De él si es tentado Que resuelva Su problema De tentación Eso no es problema Mío Si yo le doy Un saludo A un hermano Y él se pone A maquinar cosas Yo me voy a echar Ese problema Él es el que tiene Que irse a arrepentir Por lo que pensó No yo Yo me arrepiento De lo que pienso yo Pero usted se arrepiente De lo que piense usted Amén Yo no soy responsable De eso Así que hacer simpática Si se puede Amén Con el debido orden Obviamente No es que usted Va a ser tan simpática Que va a andar A la una de la mañana Con un hombre casado Obviamente Pero lo normal Es No hay que vivir Con ese miedo De que Ay no puedo decir No puedo topar Hermano Que bonita está Su colbata Hermano Casi cuando entré Le digo al presbítero Este es el presbítero Hermano Oiga A mí Si yo fuera varón Lo que más tuviera es colbata Que corbata más linda Tiene usted Hay algo de malo en eso Ahí si piensa No hay problema De él si piensa A mí me gustó la colbata Amén Amén Así que hacer simpática Hermana Porque Esther Era una mujer simpática Número tres Era obediente Eso es muy interesante Era obediente Y muy prudente La prudencia Amén La prudencia Gloria a Dios En el capítulo 2 Versículo En el capítulo 2 Versículo 10 Dice Hizo lo que su padre De crianza O sea Amado Yo por allá Yo por acá No, 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 no El hecho de que nos pongan En ciertas posiciones No quiere decir Que debemos perder La actitud humilde Y obediente Hacia los superiores Amén Una mujer llena de gracia Es una mujer obediente Es una mujer respetuosa No solo de su esposo Del pastor De los líderes De los compañeros de trabajo De todo el mundo De los niños Respetamos a todo el mundo Esther Era una mujer En el capítulo 2 Versículo 10 Prudente Y respetuosa No reveló su origen Número 4 Prestaba atención Al consejo Capítulo 2 Versículo 15 No se apoyó En su propia prudencia Ni opinión Sino que humildemente Siguió el consejo De Agai Cuando este hombre Le dijo Oye Lo mejor que tú Puedes hacer Es ponerte esto Para ver al rey Ella siguió el consejo De él Porque ella entendió Que él era el que Conocía al rey Ella no le dijo No, espérate Yo me pongo Lo que yo quiera Como hay gente Que quiere hacer En la iglesia Lo que se le pegue La gana Por encima del pastor De la que dirige La dama No Wrong Wrong Hermano Debemos seguir consejo La Biblia dice En la multitud De consejeros Hay sabiduría Amén Esther supo Seguir el consejo Cuando él le dijo A Agai Le dijo Oye Yo creo que esto Es lo mejor Para que tú Veas rey esta noche Oh, ok Yo me pongo eso Humilde de corazón Una mujer llena de gracia No solo se cuida No solo tiene una gracia natural No solo es obediente Y prudente Sino que sabe Seguir el consejo Número 5 Era de personalidad agradable Ya lo hemos dicho Capítulo 2 Versículo 15 La parte B Dice No solo Era agradable Con la persona Que ella le podía Coger ventaja Como Eregai Sino que Todos los que veían Esther La encontraban A ella graciosa Y agradable No solamente Con el grupito Que yo quiero Como Codiane Porque este sí Este es la presidenta O este Con todo el mundo Desde el más pequeño Hasta el mayor En la iglesia Debemos ser simpáticos Debemos ser considerados Amén Porque no es para esa persona Es para honrar a Dios Que lo hacemos Amén hermanos Denle un aplauso al Señor Y veo si ya acabo Para que me vuelvan a invitar Déjenme terminar Gloria a Dios Ok La número 6 Otra cualidad Que ella tenía Era una mujer El capítulo 2 Versículo 17 Llena de una gracia Que ganó El corazón del Rey Imagínense Todas las que estaban Concursando Esto era un certamen De belleza Obviamente 12 meses Preparándose ahí Con olores Y con todas estas cosas Bueno cualquiera Hasta los feos Salen bonitos de ahí Pero ya ella era bonita De por sí Así que cuando llega Donde el Rey Ella tenía esa gracia Natural Divina Que se ganó El corazón del Rey De modo Que el Rey Puso la corona real Sobre su cabeza Número 7 Era una mujer Inteligente Esta me encanta Era una mujer Inteligente Y con sentido Común ¿Sabes qué? Muchos evangélicos Le dan por no Usar sentido común Y lo peor es Que no queremos Usar sentido común Y decimos Que por fe Eso es dos veces Malo La fe no contradice El sentido común No señor Para nada Para nada Y a veces Oímos personas Decir No que por fe Y haciendo cosas Que usted dice Pero hermano Por sentido común Haga eso Por fe me voy a tirar En el medio de la calle Para que me pase Una patada por encima Eso es falta De sentido común Por fe me voy a ir Voy a dejar Las puertas abiertas Y todo Para que cuando venga No haya nada En la casa Eso es falta De sentido común Amén Dios como dicen Por ahí Dios no es guachiman De nadie Nadie le paga Sueldo a Dios Para que lo No La Biblia dice Que Dios nos cuida Pero obviamente Tenemos que usar El sentido común Esther era una mujer Que tenía sentido común Amén Capítulo 5 Versículo 1 Se vistió correctamente Según el protocolo real Cuando le tocó Hacer lo que Lo que ella decidió hacer Entrar a ver al rey Sin ser llamada Ustedes van al capítulo 5 Y ven la historia ¿Verdad? Dice que ella se vistió ¿Cómo? Con sus vestidos Reales Sentido común Era parte del protocolo Ella no podía ir Porque Bueno Porque tengo la gracia Divina A mí me puso Dios Y aquí nadie me quita Voy como yo quiera No No Eso es arrogancia Y falta de sentido común Amén Se vistió correctamente Como era propio Del protocolo real Y esperó En el lugar Que le tocaba En el patio Ella no entró Como dicen por ahí Caminando por pasillo Como perro por su casa En nombre de Dios No Ya yo ayuné Tres días Y el diablo Se me tiene que quitar De enfrente ¿Sabes por qué? Muchas cosas Muchas cosas no salen mal Por falta de sentido común Y después decimos Dios no me oyó No Dios no es sordo Dios sí oyó Lo único que Dios Dice ¿Y a ti quién te mandó Hace eso? Mucha gente se desilusiona Dice De Dios No es de Dios Es de su mala interpretación De la escritura Porque vienen con expectativa De cosas que Dios No le ha dicho a nadie Que la va a hacer Pero se le mete a la gente En la mente Que Dios dijo ¿De dónde lo dijo? Ah pero por fe ¿Cómo que por fe? Y usted hizo fe En un cuadrito La fue a un laboratorio A hacer fe Para que la fe funcione Como usted quiera No No Sentido común Amén Esta mujer Había ayuno Tres días Para los que Le gusta mucho el ayuno Eso no fue suficiente Para ella decir Yo ayuné Y el pueblo entero Y mardoqueo Así que el diablo Tiemble Yo voy No Y ella sabía Que había un riesgo Pues si perezo Se pereza Amén Y usó su sentido común Era tremendo Esta muchacha Era súper inteligente Amén Era inteligente Gloria a Dios Así que A usar el sentido común Mujeres Amén Eso dicen que es el más común Pero el que menos encontramos Muy común Pero no lo encontramos Gloria a Dios Y si va a Obtuvo gracia Ante los ojos del rey Capítulo 5 Versículo 2 Y ya termino Pastor Para que no me jalen por atrás La número 8 Era una mujer sabia Sabia Ustedes saben La inteligencia Es diferente A la sabiduría Nosotros a veces Podemos tener mucho Conocimiento intelectual Capacidad de cosas Pero no somos sabios La sabiduría Tiene que ver con Aplicar lo que sabemos En el momento apropiado Eso es sabiduría Cuando aplicamos Los conocimientos O lo que tengamos En el momento adecuado Hay cosas que son buenas Pero no conviene Hacerla en ese momento Amén Otra vez Sentido común Y sabiduría Era una mujer Sumamente sabia Capítulo 5 Versículo 4 Ella sabía Lo que al rey Azuero le gustaba ¿Qué era lo que más Le gustaba al rey Azuero? Si le gustaba comer Ese tipo ¿No? Le encantaban Los banquetes Le encantaban Los festejos Como dicen En buen Boricua Le gustaba El jangueo Siempre quería Estar haciendo cosas Si usted comienza A ver El libro de Esther Comienza diciendo El libro de Esther Comienza diciendo Que él hizo un banquete De 180 días O sea Estamos hablando De casi 6 meses En fiesta Usted sabe Lo que son 6 meses Fietando hermano Si nosotros pasamos 3 días de jubileo En la iglesia Y nos tenemos Que coger una semana Para descansar ¿Verdad? Él se echó 6 meses Casi 6 meses O tardó un poco más Dependiendo Si era 30 o 31 Pero el hecho Hermana Que obviamente No eran 180 días Corrido Probablemente Eran periodos Pero que cubrieron Ese tiempo De 180 Y luego de eso Volvió Digo Ah no sabe que Vamos a hacer 7 días más Ahora Para invitar a tú Al que no vino A los otros Porque vamos 7 días más Esther sabía Que a ese hombre Le gustaban Los festejos Hermana Usted sabe Lo que le gusta A su marido No se esmeren A hacerlo todo Al revés Un día El día El día Que usted Quiere decirle Cosas Como que No están Muy buenas Pero que hay que Hacerlo Hay que hablar Hay días Que hay que hablar Ese día Usted le hace La comida Que al menos Le gusta Pero ¿Y para qué? Bacalao Con plátano Y él no es Dominicano ¿Cómo le va a dar Eso a ese hombre? Pupusa Y él es dominicano El dominicano No come pupusa Gloria a Dios Esta mujer Es sabia Muy sabia Ella dijo Yo sé lo que le gusta Así que voy Por donde le gusta Usted quiere conseguir algo Váyase Por donde se tiene que ir Hermana Ahí no vaya A pedir consejo Que usted sabe Lo que le gusta Entonces vaya por ahí Y viceversa A los hombres también Porque le dije Cámbiale el sexo Y coge el mensaje Porque igual Amén Quiere hablar con el esposo Ah pero lo va a agarrar Cuando él viene Prendido por una situación Mira pero que yo también Tengo que hablar Y mira que Y ahí se alma Entonces lo que no No somos inteligentes Hablar en este momento Hay que esperar El momento oportuno Así que Esta mujer fue sabia Ah yo sé lo que le gusta Cuando vino Le dijo Yo que te quiero invitar A un banquete Y cuando estaba En el banquete Que tú quieras Hasta la mitad Del reino Eso hacen los hombres Lo que usted quiera Después que usted lo ponga Donde ellos quieren Después que lo ponga Donde ellos quieren Y no lo santifique tanto Que ellos son hombres también Y quieren cosas Vaya por ahí Usted lo sabe Amén Entonces Ok Ella dijo Ok Ya yo sé Un banquete Ah no Otro banquete Vámonos con dos banquetes Y después habló En el momento Cuando el corazón del rey Estaba Que ya no le cabía más Oh si como no A complacerte Ahí Obviamente estamos hablando De una sabiduría Pues cristiana Divina No maliciosa Para hacer daño No Estoy hablando En ese sentido Número nueve Era una mujer Enfocada en lo más importante Capítulo ocho Versículo cinco Que su pueblo Los judíos Fueran liberados De la muerte Amén Ella se enfocó Enfóquese Varona No podemos coger Diez cosas Al mismo tiempo De plano Los hombres No se pueden enfocar Tanto Si usted quiere Tres cosas en la casa Dígale una al hombre No se las diga a las tres Porque no le hace ninguna Eso es verdad Eso es verdad Está demostrado Los hombres Tienen que enfocarse En una sola cosa Pero son buenos En su enfoque El asunto Es que nosotras Y por eso No somos mejores Tenemos la capacidad De hacer varias cosas Al mismo tiempo Si usted le dijo A un hombre Que le ponga una cortina Déjelo que termine Y después dígale Que le arregle la llave Pero no diga Mira la cortina La llave El piso Porque él dice Ok ¿Qué hago? No puede Pero no es porque esté mal Es que su cerebro funciona así Yo tengo cuatro varones Así que lo he tenido que aprender A veces yo voy a mover un mueble Y una vez le dije a uno de mis hijos Que todavía vive conmigo Vamos a mover este mueble allí Ok No, para acá No, para acá Má, 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 má Mira, espérate Párate en la esquina Mira el cuarto entero Ponlo en tu mente Donde tú quieras Y después me avisa Donde quede ese mueble Ellos son así Amén No es que estén mal Esta mujer se enfocó Lo que usted quiera Enfóquese No hable de diez cosas Que a los hombres Eso no le gusta Una lante Y otra traga listica Esto, esto y esto Y cuando consiga Uno pase a los segundos Pero no le meta cinto Porque no le va a dar ninguno Y se le va a dar muchos Así que Era una mujer sabia Era una mujer enfocada Y por último Era una mujer agradecida Una mujer agradecida Amén Porque Si usted lee el capítulo nueve y diez Se da cuenta Que los judíos Establecieron Una fiesta Llamada la fiesta de Purín Para agradecer a Dios Aunque no se mencione El nombre de Dios Dios aparece en todos los capítulos En su providencia divina Ella se enfocó Y luego fueron agradecidos Establecieron un día Que lo vemos creo que En el libro de San Juan En el Nuevo Testamento Creo que ahí habla De la fiesta de Purín Ella se enfocó debidamente Amén Y logró lo que quiso Y luego agradeció a Dios Por lo que Dios había hecho Y establecieron Instituyeron un día De fiesta sagrada a Dios Y de festejo Que creo que todavía Hasta el día de hoy La celebran Así que diez cualidades Que una mujer Llena de gracia Tiene que considerar También Amén Para los que llevaron Anotaciones Así que concluyo diciendo Esther Es uno de los personajes Bíblicos De quien más Podemos aprender Sobre lo que es Una vida llena De gracia divina Pero al mismo tiempo Nos enseña Sobre una vida Equilibrada En todos Los demás aspectos Número uno Demostró plena confianza En la intervención De Dios A su favor Aunque también Su acción Implicara Un riesgo De vida o muerte Número dos Fue diligente En su cuidado Y su apariencia Número tres Aprovechó el tiempo Educándose Y preparándose Para ella Poderse ligar A usted no lo pasó Como muchas mujeres Que yo la veo Que se casan Con americanos Y yo le digo A mi ley Ah yo me defiendo Y lo único Que yo la veo De decirle Yes baby No baby Yes baby No baby Man En mi congregación Había una hermana Si se lo prometo Delante de Dios Y yo decía Pero como ella Se entiende con él Todo lo que ella le decía Yes baby No baby Yes baby No baby La pobre hermana Al final se divorció Obvio Esther aprovechó El tiempo Preparándose Educándose Amén Todos los que estamos aquí Somos extranjeros No somos probablemente De esta tierra Así que nuestro idioma No es el inglés Pero estamos en esta nación Así que conviene Que hermanos Podamos decir Algunas cosas No yes baby No baby Pero un poquito más Amén Si podemos Debemos prepararnos Debemos hacerlo Amén No crea que no Yo soy sierva de Dios Y aquí a Tabaraco Obama se me va a arrodillar Porque era abarra Eso no va a pasar Hay que prepararse Amén En todo lo que nos sea posible Como lo hizo Esther Supo cultivar Y desarrollar buenas relaciones Se ganó el favor De todo el mundo Amén Que todo el que la veía Ya le caía bien Número cinco Cumplió el propósito de Dios Para preservar La vida De su pueblo Aplicación para nosotras Con la misma gracia Que le fue dada a Esther Hemos sido llamadas Nosotras En este tiempo Solo nos toca Preguntarnos Si al igual que ella Estamos Estamos Prestando atención A otras áreas De nuestras vidas De modo Que el propósito de Dios Para nosotras Y con nosotras Sea cumplido Al igual que Esther Una mujer llena de gracia Cuidemos Cuidemos Nuestro entero ser Espíritu Alma Y cuerpo Que Dios bendiga Todas las hermanas Llenas de gracia En esta noche Y muchas gracias Una mujer llena de gracia divina Cuida su apariencia Cuida su apariencia Tiene una gracia natural Es obediente Y prudente Presta atención Al consejo Tiene una personalidad Agradable Es llena de gracia Inteligente Y sentido común Es sabia Es enfocada Y agradecida El que tenga oído Oiga Lo que el Señor Ha dicho en esta noche Gloria a Jesús Amados hermanos Yo me he gozado Con este mensaje Y damos gracias Al Señor Y a la reverenda Carmen García Gloria a Jesús Porque Dios La ha usado En esta noche Dios ha hablado A mi vida Gloria a Jesús Y Mi esposo Está atrás Y tiene una sonrisa De oreja a oreja Gloria a Dios Amados hermanos Vamos a continuar En esta noche Con el programa Y en estos momentos Vamos a estar Homenajeando A las esposas De nuestros pastores Según yo mencione Su iglesia La persona indicada Le voy a pedir De favor Que pase por aquí Para obsequiar Lo que ha traído En esta noche Para su pastora Gloria a Jesús Queremos invitar A la iglesia El Salvador Tenga la amabilidad De pasar por aquí En esta noche Gloria a Jesús La presidenta La vicepresidenta Gloria a Dios Hermano Hermano Que el Señor Le bendiga En esta noche Nos sentimos muy honrados De estar acá Me acompaña La iglesia Salvador Está por allá Sentados Habemos un grupo De hermanos Representando Nuestra iglesia Queremos decirle A hermana Ana Que de parte De nuestra iglesia Reciba nuestro Respeto Y nuestro cariño Y le hago entrega De este sobre Y estas flores Señor Le bendiga Aplausos Natural Es Men Estamos Comenzale Lamento Más Más Lamento ¡Gracias! 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 Y a que ellos sigan adelante y que sigan haciendo el trabajo que Dios les ha dado y me da mucho honor para estar aquí y darle estos regalitos. A la hermana, la pastora Becky, la pastora María Morales, la esposa de Pastor H. Mayna, Giseña y la hermana Damaris Rivera. ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¡Oh! ¡Gracias! 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 Quiero decir un versículo bíblico que el Señor puso en mi corazón para las damas y es casualmente en Proverbios. Dice que engañóse la gracia y van a la embolsura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¡Gracias! ¡Gracias! Les doy gracias a las hermanas, que algún de ellas está la segunda vez que están aquí en esta noche porque estaban aquí esta mañana con la misionerita, así que qué lindo que se esforzaron esta noche. Gloria a Cristo Jesús Tenemos a la iglesia Juan 316 De Long Island City Tenemos nuestra pastora Reverenda Lidia Almonte Y Silvia Marrero Voy a pedir la iglesia de Long Island Pasen por aquí Gloria a Dios Que el Señor les bendiga En nombre de la iglesia Juan 316 Del ministerio de damas Y de las misioneritas Les queremos hacer la entrega De estos obsequios Y le damos gracias a Dios Por tener unos factores Copactores Las esposas ungidas Y bendecidas por Dios Que el Señor las continúe bendiciendo grandemente Les amamos ¡Aplausos! 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 ¡Gloria a Dios! Tenemos a la iglesia Juan 316 De Forest Park La reverenda Ana Consuelo Díaz, voy a pedir a la iglesia de Forest Park que tengan la amabilidad de pasar por aquí. Buenas noches hermanos, estamos aquí de la iglesia Juan Reyes de Forest Park en un día especial honrando a nuestra pastora Consuelo Díaz y que Dios la continúe bendiciendo con ese amor que ella tiene para con todos nosotros en nuestro templo. Pastora Consuelo Díaz, muchas felicidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gloria a Dios. La iglesia Luz a las Naciones, la pastora Elizabeth Moncayo. Démosle un aplauso, amados hermanos, a nuestra esposa de pastora, Gloria a Dios. Dios los bendiga mis hermanos. Somos de la iglesia Luz a las Naciones y le damos gracias al Señor por esta noche, por darnos el privilegio de reconocer a la esposa de nuestro pastor y quiero compartir este versículo. Proverbios 31. Proverbios 31.10 dice, mujer virtuosa a quien hallará porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Muchas gracias. Tenemos también, amados hermanos. Señor, la iglesia Nazaret, voy a pedir a la hermana Lesbia Cruz. Tenga la amabilidad de pasar por aquí y a nuestro presbístero. Gloria a Dios. Queremos honrar a nuestra hermana en este día, que el Señor la bendiga grandemente juntamente a su esposo y que sigan adelante en la obra del Señor. Que hagan con gracia, como dijo la predicadora, todo lo que le venga a sus manos. Que el Señor me la bendiga. Amados hermanos, como anunciara anteriormente. Nuestra hermana, nuestra hermana Jennifer, esposa de nuestro pastor y nuestro presbístero, nos encuentra aquí en esta noche. Yo sé que en el corazón y el anhelo de ella era estar aquí junto a nosotros, pero por razones obvias no pudo estar. Pero aquí está su esposo, su pastor, su presbístero, su amigo, su todo. Y aquí está, yo le voy a pedir a las hermanas de Juan 3, 16 de Corona, the flowers, las flores. Y queremos hacerle entrega a nuestro pastor, que le haga entrega en esta noche a nuestra hermana Jennifer y que le diga que le estamos esperando con los brazos abiertos. Jennifer sabe que nosotros le amamos mucho, más que al pastor. Y yo sé que él se siente contento porque amamos a su esposa. Gracias. 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 Que nos han brindado, en esta noche me es un gran honor representar a Jennifer Rodríguez, la mujer más hermosa del universo. Gracias. 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 Si no, podemos seguir hacia adelante porque Dios es tan fiel, que hay pruebas que llegan a nuestras vidas, ¿verdad? Y nos espantan, nos paralizan, son tantas las cosas, ¿verdad? Que suceden. Y yo quería quedarme esta noche, mi plan era quedarme con ella y así habíamos hecho el arreglo, pero ella quería que yo estuviese aquí asegurándome que todos ustedes, las damas con especialidad, todas las esposas de pastores estuvieran bien cuidadas y que cada una de ellas yo le transmitiera verdad el saludo y el cariño que ella con toda humildad y con todo respeto ella les brinda a cada uno de ustedes, soy un hombre bienaventurado porque cuando le pedí al Señor una compañera el Señor me aparejó mi ayuda idónea tal y cual yo la necesitaba esposas de pastores no dejen que nadie les dé a ustedes definición ya Dios las ha definido a cada uno de ustedes y nosotros los pastores que estamos aquí somos verdad a través de la gracia de Dios lo que somos y hacemos lo que podemos hacer porque Dios cada día nos visita a través de esas mujeres llenas de abundante gracia se disfrutan de esta noche gloria a Dios y sigan hacia adelante con sus cabezas ergidas en alto porque Dios le ha dado su definición y a mí no me gusta mucho ese aspecto de la esposa del pastor aunque es la esposa del pastor pero ese no es su título usted es quien Dios le ha llamado a ser un ministro del Señor amén usted tiene un nombre gloria a Dios a la cual es digno que se le dirijan a usted por su nombre y nosotros los pastores varones en el altar que nosotros exponemos la palabra del Señor después de honrar a Dios nosotros somos los encargados de asegurarnos que todo el mundo honre a nuestras esposas y seamos nosotros los primeros la que honramos a las esposas amén amén muchas gracias besos y abrazos Dios le bendiga y continuamos con el programa en esta noche gloria a Dios antes de proseguir quiero invitarles tan pronto termine el servicio la iglesia local ha preparado una actividad para el fondo de las esposas de los pastores así que le invitamos que coopere con esta actividad amados hermanos quiero que me den dos minutos más el día 25 el Señor nos ha dado la bendición de tener en nuestros medios J10 Community Service un programa que servimos a la comunidad y en esta ocasión nos ha dado la bendición de dar alimentos gratuitos a la comunidad hoy por hoy le estamos dando de comer a 100 familias la meta de nosotros es darle a más de 500 familias este programa empezó hace alrededor de tres meses y el Señor nos ha bendecido grandemente otro de los propósitos dentro de J10 Community Service es abrir un after school para que nuestros hijos y los niños de la comunidad en vez de estar en la calle como se habla vulgarmente jangueando puedan venir aquí a hacer sus tareas vamos a tener maestros profesionales y necesitamos comprar computadoras y todo el equipo por ende el día 25 de mayo estaremos auspiciando un concierto ¿Puedes ponerlo en el video? por favor, gracias la iglesia Juan 316 presenta el gran concierto sábado 25 de mayo del 2013 con Johnny Vargas, Carlos Richardson, Carmen Sanabria y una orquesta infantil juvenil de música instrumental nuestro maestro de ceremonia será César la Antigua y como les dije anteriormente esto va a ser auspiciado por J10 Community Service y le vamos a presentar amados un pequeño video de lo que en esta mañana estuvimos haciendo aquí estos son los hermanos que colaboran los hermanos que colaboran y cooperan con este proyecto el jamón, lo que es el jugo, la fruta gracias a Dios por ello que yo no venía el señor que debe este trabajo que a gente de manera que necesita para que se haga no es un trabajo es una ayuda un servicio que yo soy parte de la comunidad realmente por los niños que a veces son los que más necesitan los adultos como sea nos aguantamos fue difícil cuando empezamos servir de comunicación no puede no está para ayudar y se how much we love our community and help everybody in the community just their smile on their face and say but now we can actually help out give them a hand muy excelente como voluntario ayudando al equipo de JTN ayudando a la comunidad ¿cómo te llamas? Connie Carrera esta es la segunda vez que yo vengo y bueno un señor adelante yo y mi esposo son la van de la familia mi hijo y yo y mientras que comida y cinco ¿cuántos niños? tres ¿cuántos la segunda vez que vienes? ¿qué te gusta? yo no trabajo porque soy asmática entonces solo mi esposo trabaja y se llama Juan como está una cosa gracias 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 entendemos lo que es la misión y cooperaremos mañana la intención es despertar la compasión en todo el que viene aquí tanto en el que recibe como en el que da y que las manos que reciben para la salvación porque entendí lo que es la misericordia gracias también en la parte de atrás tenemos a varios hermanos si usted se interesa por un ticket el valor del ticket es veinte dólares y como les dije anteriormente esto va a ser el día veinticinco de mayo a las seis de la tarde Dios les bendiga y ha sido un placer para mí estar delante de ustedes Gloria a Dios Dios les bendiga amados una vez más en esta noche Gloria a Dios ya estamos por el culminar quizás usted se está preguntando que es J10 Community Services sencillamente J10 quiere decir J de John o J de John y diez cuando usted añade tres más uno son cuatro y cuatro y seis dan diez J10 Community Services y es una incorporación totalmente incorporada aparte de la iglesia local para todos estos servicios que el Señor nos permita brindarle a toda la comunidad hemos iniciado con el repartimiento de alimentos en este momento pero la visión es de seguir ampliando abriendo un after school program un programa después de las horas escolares y con la gracia y la ayuda del Señor una escuela Gloria a Jesús esa es la visión local ayúdenos oral Gloria a Dios y si usted disfruta conciertos y escuchar esos himnos clásicos de la hermana Sanabria Gloria a Dios de nuestro hermano Rich Carlos Richardson cantante muy fogoso también estará con nosotros nuestro hermano Vargas el que canta esto huele a gloria se acuerdan de ese himno Gloria a Jesús y una orquesta también infantil que estarán también deleitándonos en ese concierto así es que esto es para edificar el reino de los cielos Gloria a Dios y su semilla su granito de orena estará muy altamente recompensado por el Señor Amén Gloria a Dios vamos a estar todos puestos de pies y le invitamos verdad a la planta baja para la actividad damos gracias a Dios una vez más por la portavoz de la palabra del Señor la reverenda García que en esta noche verdad con mucho gozo y alegría expuso la palabra del Señor la hermana que la acompaña a ella es muy especial en mi vida porque ella es mi tía esa es la hermana de mi mamá de Luisa Rodríguez ella se llama Yuri Sotero Gloria a Dios y ella también le sirve al Señor toda su vida Gloria a Dios y tiene hijos en el ministerio Gloria a Dios mi primo también es pastor en el concilio verdad de Nueva York americano de las asambleas de Dios Gloria a Dios y ella nos dio la sorpresa en esta noche de acompañar a la hermana ya que son de la misma iglesia eso le damos la bienvenida de igual manera esperamos que cada una de las esposas de pastores hayan disfrutado este su día le pedimos verdad disculpas si en algo verdad le fallamos o algo estuvo un poco fuera de orden ya que verdad nuestra hermana Jennifer junto a la hermana Medina estuvo por varias semanas planificando todo este evento ella pues verdad lamenta altamente no poder estar en esta noche pero esperamos que usted se haya sentido contenta feliz alegre gracias por las iglesias que han respaldado a las esposas de pastor quiero dar gracias a la iglesia local el grupo de adoración nuestra hermana Eunice un fuerte aplauso a nuestros músicos las hermanas que han cantado nuestra hermana Calderón por ese especial hermoso gloria a Dios el equipo de diaconado el equipo de capellanes gloria a Dios toda la oficialidad los hermanos voluntarios que han estado desde muy temprano en este día asegurándose que todos estén muy bien recibidos y muy bien atendidos le damos públicamente verdad su reconocimiento de igual manera y le agradecemos el labor que han extendido de igual manera a los hermanos de la iglesia local gloria a Dios bien sin más preámbulo entonces pues somos despedidos en oración gloria a Jesús y desde ya le anunciamos al ministerio que el mes próximo será el banquete de reconocimiento al liderazgo seccional gloria a Dios estaremos reconociendo a varios pastores obreros ministerios seccionales gloria a Dios así es que no se pierda esa actividad porque será a honor a cada uno de ustedes amén bien y continuamos siendo una sección la sección de Queens una sección con propósito amén padre te damos toda la gloria toda la honra a ti señor tú eres el que sostiene nuestras vidas señor amado y nos has permitido señor en este tiempo estar y ser parte de tu santo ministerio te pedimos que tú continúes oh Dios fortaleciendo dirigiendo impartiendo gracia a cada una de estas mujeres junto a sus esposos oh Dios y cada iglesia aquí representada sigue bendiciendo esta sección señor que en todo te podamos honrar a ti una vez más señor presentamos a nuestra hermana Jennifer pidiéndote señor que tú complete la obra y las perfecciones oh señor en su vida gracias te damos por tu bendición por tu palabra por tu amor derramado en nuestros corazones y te pedimos que tu bendición esté con nosotros al regresar a nuestros hogares te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús y la sección con propósito dice saludados los unos a los otros y y y y y y